¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. En política y sobre todo en México, un proceso electoral es sinónimo de campañas de derroche de dinero, generalmente nada justificado, es equivalente también a saturación de spots por todas las vías posibles, colocación de basura electoral que ellos llaman propaganda y todo eso durante varios meses. Por ejemplo, en este proceso 2018, de acuerdo con el calendario electoral del INE, inició el 8 de septiembre del 2017 y terminará con la fiscalización de campañas el 6 de agosto del 2018. Mientras que en Quintana Roo, inició en noviembre del año pasado y terminará hasta el 30 de septiembre con la sucesión de las alcaldías. Estamos hablando de un proceso de casi un año. Durante los últimos meses hemos visto y escuchado descalificaciones de los aspirantes a la presidencia de México, una guerra sucia del que ninguno se ha salvado. Lo peor del caso es que de ellos saldrá el próximo presidente de México porque no hay más de dónde escoger. Mientras que en Quintana Roo, ya lo hemos mencionado, las campañas han estado más marcadas por las impugnaciones y el fallo en los distintos tribunales que por las propuestas en sí. Hay que recordar que en nuestro estado se disputan puestos para la Cámara de Diputados y la de Senadores, pero también estarán en juego las once alcaldías y sus respectivas planillas que las conforman. Varios aspirantes buscarán por primera vez la reelección y solo dos de ellos no solicitaron licencia para realizar campaña. Y es que a pesar de que es algo que les permite la ley, parece incongruente que se han estado en el cargo durante los últimos 20 meses, busquen nuevamente hacer campaña para continuar con ese puesto, cuando su tarjeta de presentación debería ser lo que ya lograron en beneficio de su municipio durante ese tiempo, pero no. La mayoría decidió solicitar licencia a sus respectivos calvildos. Ahí sí, para salir a las calles solamente 45 días en el caso de los que buscan ser alcaldes y tener la posibilidad de encerrarse tres años más en un despacho. gobierno gobernando desde ahí. Pues rara vez, por no decir nunca, regresan a visitar las colonias que caminaron para buscar el voto, pues ya no hay obviamente dinero público para hacerlo. Por cierto, que LINE aprobó un gasto de campaña de más de 7 mil millones de pesos, dinero que definitivamente sería mucho más útil para cualquier otra cosa que para un proceso electoral. Pero bueno, así se aprobó y ni modo. Esperemos que sea un dinero bien gastado, aunque lo dudo. Mucho se ha dicho que esta contienda electoral será la más importante en la historia de México, pero los candidatos, tanto los locales como a la presidencia de la república, no han hecho la diferencia. Se han quedado muy cortos en ideas y planteamientos en lo que a su oferta, perdón, política se refiere. En esta elección la diferencia la marcará el ciudadano. El día de la votación, por supuesto, pues espera también sean los comicios más concurridos y con menor nivel de abstencionismo. Ojalá que los que logren el cargo que están buscando estén a la altura para representarnos y cumplan con sus promesas de campaña. Si no, todo habrá sido nuevamente un desperdicio. Hasta la próxima.